Un fenómeno poltergeist, misteriosos objetos voladores, un supuesto fantasma. Estos son los sucesos exanormales que le están dando la vuelta al mundo. Luego de escuchar constantes sonidos en el sótano de su casa, una mujer decidió instalar una cámara de vigilancia y quedó petrificada cuando vio el aparente fenómeno poltergeist que ocurre bajo su hogar. Preste atención a estas escalofriantes imágenes. Sobre el volcán de Sakurajima en Japón, fue grabado este reciente avistamiento ovni que tiene a algunos habitantes de la isla Kyushu alerta ante lo que ellos consideran una posible invasión extraterrestre silenciosa. Lo más increíble es que no solo en este punto ha habido avistamientos, pues circulan fotografías de otras partes de Japón en donde también han captado estos objetos voladores no identificados. La cámara de seguridad de una escuela secundaria en Estados Unidos captó durante la madrugada lo que aparenta ser el fantasma de una mujer que camina por uno de los pasillos exteriores de la escuela. Luego parece atravesar el muro y acceder al interior del edificio. Mire una vez más esta inexplicable evidencia. Algunos de los exalumnos creen que se trata de una maestra que trabajó durante más de 40 años en ese colegio y que falleció de un infarto en una de las aulas. Víctor Díaz. Estamos en Tequila, Jalisco. A unos metros de aquí le fue arrebatada la vida trágicamente a Santo Toribio Roma. Sin embargo, hay quienes aseguran verlo rondando por las noches. Acompáñenos a descubrir esta historia. Toribio Romo González es uno de los santos mártires mexicanos que perdieron la vida durante la cristiana. A pesar de que han pasado más de 90 años, muchos aseguran ver lo que podría tratarse de la presencia fantasmal del difunto santo. Santo Toribio nació en Jalostotitlán, Jalisco. Su sacerdocio lo llevó a recorrer distintos poblados del estado hasta llegar al lugar en el que se le quitó la vida, Tequila, Jalisco, donde desempeñó su ministerio de forma clandestina hasta que un día los soldados irrumpieron la destinería en la que se resguardaron y sin piedad lo acribillaron. A manera de amenaza para los cristianos, los soldados exhibieron agresivamente el cuerpo del sacerdote por todo el pueblo. Fue justo en este punto, en donde los soldados abandonaron el cuerpo de Santo Toribio. Es justo ahí, en la actual presidencia municipal de Tequila, en donde la gente dice ver la presencia de un hombre deambulando. Algunos aseguran que se trata de la presencia de Santo Toribio, pero otros creen que puede tratarse de algo distinto. Este es el mural de la diosa Mayagüel. Los lugareños creen fervientemente que algún día reencarnará y regresará a esta, su tierra. Mayagüel es la diosa mexica del maguey, de la embriaguez y también de la fertilidad. Se cree que esta hermosa joven poseía una planta mágica que otorgaría alegría a los hombres. Quetzalcóatl se enamoró de ella y juntos bajaron a la tierra transformándose en un árbol de dos ramas para amarse. Al descubrir esto, la abuela de Mayagüel, diosa de la oscuridad, bajó enfurecida de los cielos. Entonces las ramas se desgajaron en dos y la anciana rompió la rama de su nieta en pedazos. La rama de Quetzalcóatl quedó intacta. En ese momento retornó a su forma divina, juntó los restos de su amada y los enterró. De ahí brotó la maravillosa planta del maguey, que al raspar su tronco, fluye un dulce líquido que al fermentarse se convierte en una bebida que despierta la alegría de los hombres. La entidad que nos trae hasta aquí el día de hoy será el espíritu del santo mártir, la reencarnada diosa del maguey, o algún ser con otras intenciones. Nuestro equipo está listo para descubrirlo. Desde que llegué yo a este espacio, sentí esa sensación que sentimos los que nos dedicamos a esto, de que algo estaba cerca de nosotros y algo habitaba este lugar. Un lugar, tengo que decirlo, un lugar muy bonito, un lugar muy bello, pero que escondía un secreto muy grave y muy fuerte. Y era que esas energías oscuras vivían entronizadas en este espacio. La fachada de la presidencia, Octavio, una vieja casona, donde, pues bueno, las leyendas son muchas. Y las manifestaciones que hemos empezado a escuchar se hacen presentes, Octavio. Un lugar cargado, muy cargado de energía. Y un lugar con una historia, pues una historia complicada y una historia rara, donde la gente piensa que posiblemente este tipo de manifestaciones puedan ser de orden, de santo o de luz y no. Ahorita que estaba mencionando eso, ve lo que sucede. El ojo completo. Mira, se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Mira. Mira. Ey, ey, ey. Se está moviendo. Estás enojado porque estamos aquí, ¿verdad? No, no, no. Estás enojado. Hazte para acá, Carlos. Estás enojado porque estamos aquí. Te dije, lo que está aquí no es bueno. Es muy común que desde el inicio haya manifestaciones, en ocasiones sí, en ocasiones no. Pero desde que llegamos a ese lugar empezaron a haber manifestaciones, y manifestaciones muy fuertes. Miren, miren, miren. Mira. Fíjate. Están enloqueciendo los mero de aquí. Cuidado, está bien. ¿Por qué? Porque todavía se ha frío aquí. Ya estás haciendo muchísimo frío. Hay que tener... de verdad. Escucha. Mira, mira, mira el candelabro, el candelabro. Ay, cabrón. Cuidado, nadie se ponga ahí abajo. Nadie se ponga abajo. No, lo que está aquí está... Mira, mira, mira el candelabro, el candelabro. Ay. Mira, es el candelabro, el candelabro. Ay. Mira, es el candelabro, el candelabro. Ay. Cuidado, nadie se ponga ahí abajo. Nadie se ponga abajo. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Toma, toma un radio. Toma un radio, ¿está bien? En un punto. Es exactamente abajo, ¿eh? Usamos la radiofrecuencia con los radios de intercomunicación y sabemos que cuando hay una energía cerca, el campo electromagnético cambia y puede haber interferencia. Lo más impresionante es que también se utilizó el ghost meter y el ghost meter marcó, igual que la radiofrecuencia, que no estábamos solos en ese momento, que algo estaba muy cerca de nosotros y déjeme decirle, muy peligroso. No, 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 no. Se abrió el agua. ¿Sabes qué? Esto ya es comunicación directa. Él quiere comunicarse, él quiere decir algo. Se abrió el agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se abrió el agua. ¿Sabes qué? Esto ya es comunicación directa. Él quiere comunicarse, él quiere decir algo. Por lo que esté aquí, quiere decir algo. ¿Ya? Te podemos ayudar en algo. Hoy va a volar. Hoy va a volar. Hoy va a volar. Hoy va a volar. No mames, no mames, se va a caer, está vibrando la... Hasta para acá, hasta para acá, Salvador, cuidado. ¿Cómo es que es eso? No mames, no mames, se va a caer, está vibrando la... Hasta para acá, hasta para acá, Salvador, cuidado. ¿Qué es eso? Se volvieron locos los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las ventanas, son las ventanas, son las ventanas. Son las ventanas. Hay algo ahí, ve, ve Octavio, hay una sombra ahí. Ventana. Una manifestación muy fuerte. Cimbró todo el lugar. De verdad, déjeme decirle que pocas veces en extranormal pasa que podamos captar cómo simbra una habitación con esa fuerza. Cómo simbra la oscuridad con esa fuerza y el dolor también. Y algo que me extrañó muchísimo es que se empezó a abrir una llave del agua. ¿Sabe qué es eso? Es una comunicación directa porque el agua es un intercomunicador entre el mundo de los vivos y de los muertos. Aparte de que purifica, de verdad increíble, tengo que confesar que yo tuve algo de pendiente, pendiente por el equipo, porque no sabía si alguno de nosotros fuera a salir lastimado en esta investigación. Como especialista, Octavio lleva varios minutos intentando realizar un contacto y me pidió esa cámara justo en la dirección de la vibración que fue lo más fuerte que hubo. Octavio, a tu ritmo. Sé que estás aquí y que te cuesta trabajo hacerte presente. Y sé que estás tratando como de disimular. Yo sé que no eres bueno. Y sé que no quieres luz. Se está moviendo el ghost meter. Ya está empezando a moverse. Sí. Va a empezar, va a empezar, va a empezar, va a empezar a manifestarse, ¿eh? Está teniendo actividad muy fuerte, Octavio, pero escuchen los animales. Hay algo aquí, hay algo aquí. Y eso que está aquí es muy fuerte. Mira. No empieces de nuevo. Estás aquí cerca de nosotros. O los perros, los perros, los perros, los perros, ahí están. ¿Estás molesto porque estamos aquí? ¿Estás tú solo? No, no estás solo. Mira cómo se para. Se da todo. Escucha. Esto no me gusta. Esto no me gusta que se haya quedado tan tranquilo. Yo sé que estás aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hoy te vas? No manches. No manches, no manches. ¿Sabes qué hoy te vas? ¿Sabes qué hoy te vas? Escuchaste el grito. Háyalo aquí muy cerca, Carlos. No vayas a voltear hacia atrás. Es más importante que no vayas a voltear hacia atrás. Está entablando contacto. Y de verdad lo siento como si estuviera muy cerca. Muy cerca de nosotros. Quizás sentado en alguna silla de las que están allá. Escucha. Escucha. Justo por eso decidí trabajar con una, con una, con un sirio, con una vela preparada, sentándonos, sentándonos en ese espacio, pocas veces lo hacemos, para tratar de contactar y a través de la luz que se acercaran esas energías que pudieran estar ahí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Pero de verdad, sorpresa, que el contacto fue muy fuerte, que el contacto fue muy agresivo, pero que el contacto quedó plasmado, plasmado en las cámaras. Escucha. Escucha el grito. Está vibrando la mesa. Está vibrando la mesa. Está empezando a vibrar. Está vibrando. Escucha. ¿Qué se oye? Escucha al perro, escucha al perro. No se está escuchando algo allá arriba. No mames. No mames, no mames. Lávela, lávela, lávela. Las ventanas se están tronando. Caray. Vela, vela, la vela está tranquila, pero eso no me indica que esté... Mira, 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 se está moviendo. Ve. Ve. Está temblando. Sí, está temblando. Está temblando. Vela, 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 ya está. Vela, 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 está... Aquí está. Aquí está No, 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 no manches, no manches Está bien enojado Si quieres que nos vayamos, apágate, apágate No quieres luz No quieres apagar Se tranquilizó la vela, exactamente Se tranquilizó la vela La vela me contestaba a mis preguntas Eso era impresionante El elemento fuego, aparte de purificar Es un muy buen comunicador con otros planos Yo estoy sorprendido de la cantidad de respuestas que nos dieron Y de la cantidad de tiempo en el cual se estuvo comunicando con todo el equipo Y cuando uno trata de hacer contacto Eso es lo que sucede El dolor, el sufrimiento, la muerte Lo que ustedes gustan empieza a manifestarse Era algo que no era bueno Y estoy seguro que esa noche se fue de este lugar Extra normal Extra normal Extra normal Subtítulos en el cual se trataba de hacer contacto Pero son los extraños sonidos provenientes del segundo piso de este antiguo recinto los que llaman la atención del equipo. Y es aquí donde comienza la investigación. Es un lugar muy pequeño, Octavio, muy estrecho. Y hace calor impresionante. Está muy fuerte. ¡Oh! 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 ONA Trapa! ¡Oh! 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 ¡Tú que estuviste abajo, Carlos, ¿cómo sientes de abajo y aquí en arriba? Está muy fuerte aquí. Es una energía muy fuerte. Es una energía negativa. Y es esa lucha, esa lucha. Mucha gente piensa que es Santo Toribio. De verdad, no es Santo Toribio. No es. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero observe con atención este aterrador momento. Justo cuando nuestro compañero tropieza, la cámara alcanza a captar una de las imágenes más escalofriantes de la noche. Observe la puerta que está en el fondo. Pareciera que se prende la luz para revelar una siniestra silueta oscura, que después desaparece en medio de la oscuridad. El ritual que hicimos esa noche, lo que yo trataba de hacer, como ustedes ya lo saben y es bien sabido, mi elemento más fuerte es el fuego, era tratar de transmutar esas energías negativas en frente de una diosa que tiene mucha fuerza y que también en la pintura se encontraba el elemento fuego. Yo trataba de traspasar planos dimensionales para que con la ayuda de lo divino pudiéramos este lugar hacer que volviera y se armonizara a la normalidad. En el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo, a la Sistencia, El trono, el que yo subí en tu vida, a veces les pido, me libero. Bueno, aquí estoy. Yo soy el tronero, el que ha entrado, y lo creado está sentado en la vida. ¿Qué era, Octavio, lo que había en este lugar? Era una energía, escucha, era una energía. ¿Parece que no se vio? No, que parece que se está yendo, pero está muy molesta. Absorbía la energía de los demás. De nuevo les repito, no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver con Santo Toribio. Esta era otra energía, donde hay luz hay obscuridad. Y aquí se libraron batallas, hubo persecuciones. Y esas energías aprovecharon para seguir viviendo de la energía de los vivos, haciendo creer que posiblemente fuera Santo Toribio. Santo Toribio no es. Hicimos un trabajo de transmutación, de purificación, en un lugar donde de verdad es un lugar sagrado. Estamos en una tierra muy sagrada. Así que recibimos ayuda de todos esos espíritus de este lugar. Espíritus buenos, espíritus ancestrales. Ellos están con nosotros. Lo que había ahí no era Santo Toribio Romo. Me queda muy claro que aunque él haya muerto a las puertas de este lugar, o hayan puesto el cuerpo a las puertas de este lugar, lo que la gente creía que veía era Santo Toribio Romo. No, error. Lo que había ahí eran espíritus, energías, arcontes que se dedican a vivir de la energía de los seres humanos, porque este lugar es muy visitado. Entonces hicieron de este espacio su casa para seguir absorbiendo energía y para mantenerse en esta dimensión, en esta dimensión de los vivos y seguirse alimentando de la luz de la gente. Extra Normal, Extra Normal Pues estas son las evidencias, estas son las tremendas evidencias de esta investigación desde Tequila, Jalisco. Laura Rivas, investigación muy fuerte. Buenas noches, Octavio Elizondo. Buenas noches, público querido. Una investigación fuera de contexto, fuera de serie. Quédese si es que puede. Vamos a ver la primera evidencia, evidencia muy fuerte. Fíjese usted lo que sucede cuando este tipo de energía siente la presencia de nosotros y empieza a moverse. Era ondular. Estamos viendo el letrero, cómo se mueve. Pareciera que responde a mi llamado, pareciera que responde a nuestra energía. De verdad, vamos a verlo. Ponga mucha atención. Ahorita que estaba mencionando eso, ve lo que sucede. El ojo completo. Venga, se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Mira. Mira. Ey, ey, ey. Se está moviendo. Estás enojado porque estamos aquí, ¿verdad? No, no, no. Estás enojado. Hazte para acá, Carlos. Estás enojado porque estamos aquí. Octavio, se ve perfectamente la respuesta a lo que tú estás preguntando. Observe usted muy bien. Se mueve ese letrero. Observe cómo se está moviendo, cómo está contestando a las preguntas y a las órdenes de Octavio Elizondo. Desde que entraste, ya estaba plagado, infestado de estas energías y todavía no comenzaba la investigación. Y fíjate que lo más sorprendente de este inicio fue eso, que como que nos seguía, como que al momento que estaba yo preguntándole eso sucedía. Pero mire, ponga usted atención a esta evidencia muy fuerte. El candelabro. Vea el candelabro que de verdad, le garantizo que estaba cinco metros arriba de nosotros y empezó a moverse de modo pendular. Hemos visto en Extranormal muchas veces que cuando ellos quieren comunicarse o quieren manifestarse, se manifiestan de esta manera, con este tipo de vibración pendular que nos está dejando en claro que ellos están ahí, Laura Rivas, muy cerca de nosotros. Están cerca y esta vibración es una vibración muy fuerte porque es parte de una amenaza. Siempre que en alguna investigación se manifiesta esta energía pendular, estamos al borde de una amenaza. De verdad. Fíjense que en el momento de hacer contacto, estamos ahorita viendo una de las evidencias también muchísimo más fuertes. ¿Cómo respondía al fuego esta entidad? Eso, me queda claro, que eso no era un ser de luz y no era uno nada más, que eso es muy complicado, Laura. Eran varios, pero ¿cómo a través del fuego, cómo se comunicó, cómo se sentía ese enojo, ese odio? Lo puedo sentir a través de la pantalla y la velomancia, de hecho lo platicábamos antes de entrar al programa, la velomancia es una de las artes más difíciles, de las artes de las mancias más difíciles de llevar a cabo. Te estaba contestando, se estaba moviendo el líquido de la vela, desprendía de repente humo negro, pero efectivamente no eras una sola entidad y qué impresión, el color de la flama, cuando tú estás con tus ojos cerrados, empieza a crecer la flama, se empieza la llama a mover, empieza a irse hacia ti contestando que sí, empieza a hacerse a los lados contestando que no. Así es que una impresionante comunicación, un contacto nunca antes visto y por primera vez estamos viendo a Octavio Lizondo con esta mancia que es tan fuerte y tan importante. Una de las evidencias que nos causó mucho impacto y quiso que nos estremeciéramos era la vibración que tenía esta habitación, una vibración que de verdad venía de ultratumba. Le recomiendo que suba el volumen y ponga mucha atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Para cárcel, para cárcel, para cárcel! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está vibrando todo lugar! ¿Escuchas, Laura? ¿Escuchas esa vibración tan fuerte? Pareciera algo, bueno, de ultratumba. Yo considero que es algo fuera de lo común, más que de ultratumba, viene de otra dimensión, una dimensión con una malignidad terrible, con una malevolencia enorme porque nunca habíamos captado que todos los equipos se volvieran locos al mismo tiempo, nunca habíamos captado un sonido de esta magnitud y aparte que vibrara, porque no solamente era el sonido, sino la vibración que producía. Exactamente, aquí lo complicado es que esa vibración, yo estaba seguro que nos estaba llevando a unos terrenos, pero de verdad, fuera, fuera de lo común en cualquier investigación. Eso no es todo lo que sucedió esta noche. Díjeme, cuando me toca trabajar con Joe Herrera, íbamos subiendo apenas, viendo la parte de la azotea y mire usted cómo se mueve la ventana y la puerta. Así nos recibieron esa noche. Gracias. Gracias. De verdad impresionante porque déjeme decirle que cuando Joe no se había dado cuenta, el camarógrafo tampoco se había dado cuenta de lo que había sucedido y mire ahorita que lo estoy viendo estoy sorprendido porque déjeme decirle que yo nada más había visto la puerta como nos la habían estrellado en la cara. ¿Sabe qué es eso? Eso significa que no querían que entráramos a este lugar. ¿Sabe qué es eso? Que todo el equipo tenía un riesgo enorme en este espacio. Laura, eso es renegar en contra de la luz y no querer recibir ningún auxilio. Definitivamente, pero creo que el público tampoco se ha dado cuenta. Así es que observe usted muy bien, por favor, porque al mismo tiempo que se cierra la ventana, se avienta la puerta. Creo que ni el público lo había notado. Se cierra la ventana y entonces se avienta la puerta. Esto, esto es fuertísimo. Esto es realmente un ataque de cerrar la ventana y aventar la puerta es un este es mi territorio, es un ataque sincronizado y de aquí no pasas. De verdad, increíble lo que estamos viendo en este momento. Pero mire, no nada más fue eso esa noche. En el momento de la vibración que escuchamos en el lugar, la misma vibración del lugar estaba haciendo que todo, absolutamente todo, lo que existía en ese espacio que fuera de materia tronara. Escuche usted esto. Pero te fijas el aroma que hay y el calor que empiezas a hacer está cambiando. ¡Ay, hijo de la fregada! ¡No hay los ventiladores! ¡Ahí estamos! ¡Hay algo grande que quiere! ¡Oye, espérate! ¡Ay, hijo de la fregada! ¡No hay los ventiladores! ¡Ahí estamos! ¡Ay, cabrón! ¡Hay algo grande que quiere! ¡Oye, espérate! ¡Ay, hijo de la fregada! ¡Ay, hijo de la fregada! Ve, ve, de verdad cómo empieza a tronar todo, cómo empieza a surgir ese caos del que hablamos y que a través de ese caos ellos empiezan, ellos empiezan a atacar. El camarógrafo, ¿viste qué asustado estaba? Su cara, su rostro desfigurado y sí, cuando el caos comienza, entonces lo peor está por llegar. Y como bien dices, Laura, lo más fuerte está a punto de entrar, está a punto de suceder. Ponga mucha atención. En el momento, creímos que nuestro camarógrafo simplemente había tropezado porque iba caminando de espaldas, iba hacia atrás y no vio un escalón que se encontraba ahí. Pero, ¿cuál va siendo la sorpresa? Cuando se revisó el material, mire, no le voy a decir más, justo en el momento que él se cayó, sucedió algo extranormal. Vea usted esto y juzgue usted. Mucha gente piensa que es Santo Toribio, de verdad, no es Santo Toribio. No es. No. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Observe bien, observe bien de mi lado derecho, justo cuando él va para abajo se prende la luz de la última habitación y hay un espectro ahí parado. Hay un espectro ahí parado y no sé si es un demonio, pero alguien está parado y en ese momento sucedió todo al unísono. Eso no puede, no puede ser una coincidencia, una casualidad. Eso es un efecto extranormal de la energía que se encontraba ahí y que lo más fácil fue atacar a nuestro compañero camarógrafo. Mire, en cámara lenta se ve perfectamente cómo se prende la luz, pero en la cámara natural no se ve perfecto. Fue tan rápido, fue tan instantáneo todo el movimiento que creímos que simplemente había sido la caída y nosotros, bueno, ¿qué hace uno? se dedica a levantar al compañero. Mire, ahí está la cámara natural, no se ve absolutamente nada, de verdad impresionante, Laura, era un fenómeno tras otro, de verdad corríamos riesgo esa noche, eso me queda muy claro. Yo lo platicaba contigo antes de que empezara esta investigación y platicábamos de arcontes, platicábamos de la diferencia que hay entre espíritus, fantasmas, arcontes, demonios y yo te preguntaba qué tantas cosas enfrentaste, eso no es un santo, eso no era la presencia de algo divino, esa no era la presencia de Santo Toribio de Romo, platicábamos a qué tantos fenómenos te enfrentaste y nunca como esta noche se habían enfrentado a tantos fenómenos extranormales. Fenómenos muy fuertes y mira, mucha gente dice que posiblemente va a este lugar y vea Santo Toribio de Romo, de verdad, no es Santo Toribio de Romo, mire la foto que estamos viendo en este momento, la tomamos con una cámara que tiene un lente ocular con una potencia muy fuerte, juzgue usted, prácticamente toma fotos en la noche y pareciera de día, mire, ahí se ve el mural y del lado derecho el mural que tienen para Mayagüel y al lado derecho en la esquina derecha se ve un espectro, se ve algo increíble, fue justamente ahí donde se cayó el camarógrafo y la figura se parece a lo que captamos también nosotros ahí en la parte de atrás, tú qué ves Laura, tú qué alcanzas a ver, tú ves muchas cosas, eres sensible de ese lado, yo veo muchísimas cosas más, pero le pido, le suplico al público que sea un testigo extranormal y que de alguna forma también atestigue lo que yo estoy viendo, yo estoy viendo un arconte altísimo que tiene una posible entidad, otra posible entidad, aparte de la del espectro que se ve ahí, porque la diferencia entre un espíritu un arconte un espectro y un demonio es justamente la energía la energía el nivel de maldad que hay de malignidad que hay en un fantasma en un espíritu en un espectro y en un arconte pero acá entre nos y como información de primera mano cuando yo hablé antes de entrar al programa con Octavio Elizondo él me confesó que estaba plagado de arcontes que él desde que llegó a este lugar sabía que estaba plagado de arcontes es un lugar a donde va mucha gente pero yo tengo una pequeña teoría que le voy a decir fueron a tirar al santo para humillarlo el santo nunca cruzó ese portal hacia adentro no tiene por qué manifestarse ahí al contrario ahí ahí hay malignidad el santo nunca entró a ese lugar lo tiraron afuera no lo tiraron adentro así es que reflexione los arcontes y los espectros se nutren de qué se nutren Octavio se nutren y eso quiero explicárselo bien a las personas los arcontes se alimentan se alimentan de la energía de usted se alimentan del estrés de sus emociones sobre todo de esas energías más negativas están en los hospitales del dolor y del sufrimiento están en los lugares donde la gente tiene mucha tristeza en esos lugares déjeme decirle donde hay violencia donde hay muerte donde hay todo ese tipo de situación que ellos se pueden alimentar después vamos a hablar más de este tipo de situaciones pero no lo va a creer usted esta fue una noche como bien dijiste Laura fuera de lo común fuera de lo que habíamos hecho y con una serie de evidencias con una serie de evidencias que me queda muy claro que el mundo extranormal está a milímetros de cada uno de los seres vivos una gran noche una noche victoriosa una noche en la que pudieron haber salido lastimados una noche en la que dejamos pendiente el tema de los arcontes me despido de usted no sin recordarle que la magia es personal la abundancia y la prosperidad son cuestión de actitud y aquí en extranormal la armonía es su estilo de vida pues como siempre agradeciéndole de verdad Laura este tema de los arcontes lo vamos a profundizar más quiero agradecerle que nos haya permitido entrar hasta sus hogares extranormal lo hacemos por y para ustedes que tenga una muy buena noche que Dios me los bendiga y recuerde usted de hacer de su mundo un mundo armónico extranormal extranormal